Ofrecimiento en unión con el corazón de Jesús Oh Padre madísimo, Dios infinitamente bueno, ved aquí a vuestro Hijo Jesucristo que, poniéndose entre vuestra justicia divina y los pecados de las almas, implora perdón. Oh Dios de misericordia, apiadaos de la debilidad humana, iluminad los espíritus oscurecidos, para que no se dejen engañar y caigan en los más terribles pecados. Dad fuerza a las almas para rechazar los peligros que les presenta el enemigo de su salvación, y para que vuelvan a emprender con nuevo vigor el camino de la virtud. Oh Padre eterno, mirad los padecimientos que Jesucristo vuestro divino Hijo sufrió durante la pasión, vele delante de vos presentándose como víctima, para obtener luz, fuerza, perdón y misericordia, en favor de las almas. Dios Santísimo en cuya presencia, ni los ángeles ni los santos son dignos de permanecer, perdonad todos los pecados que se cometen, por pensamiento y por deseo. Recibid como expiación de estas ofensas la cabeza traspasada de espinas de vuestro divino Hijo. Recibid la sangre purísima que ella sale con tanta abundancia. Purificad los espíritus manchados, iluminad los entendimientos oscurecidos, y que esta sangre divina sea su fuerza, su luz y su vida. Recibid, oh Padre Santísimo, los sufrimientos y los méritos de todas las almas que unidas a los méritos y sufrimientos de Jesucristo, se ofrecen a vos con Él y por Él, para que perdonáis al mundo. Oh Dios de misericordia y amor, ser la fortaleza de los débiles, la luz de los ciegos y el amor de todas las almas.